Mariposa, mariposa, en la noche te vas Pensadera de la muerte, cambia ni tu vida Ni nadie se traña, si sabes lo que lleva El significado, la razón que tienes cuando tú me eres El mundo mágico sin horizonte donde existen las alas Y no hay temores donde todo se muere Todo se negra a tu corazón ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Todo se accede, todo se accede Todo se logra, todo se logra Solamente sirve de que lo creas En tu corazón Soy nativo de la tierra como tú No importa de qué color seas como tú No importa de qué país vengas tú Eres un humano como yo Y aunque seas una cosa diferente como yo Aunque vengas de mí mismo, delantes como yo De antes de la muerte, después de la vida como yo No importa de qué players vengas tú